... Buenos días, la historia de Obsidian todavía es corta. ¿Cuál está siendo su evolución en el mercado? Bien, tengo que reconocer que es corta, pero tengo que decir también... ...que los creadores, desarrolladores de Obsidian venimos de muy lejos. Llevamos muchos años de experiencia acumulada en ITSM, conocemos perfectamente... ...qué objetivos se plantean los clientes cuando quieren abordar un proyecto de ITSM... ...por lo tanto está construido desde la experiencia, pero es joven, joven y atrevida. ¿Qué nos cuenta en cuanto a la red de partners de Obsidian? Bien, la red de partners, iniciamos con el canal el año pasado, 2017... ...son partners, podríamos decir, de dos tipos. Hay el partner que está adoptando Obsidian para dar valor, dar una capa de valor... ...en los servicios gestionados que presta a sus clientes. Y luego tenemos más partners de consultoría ITSM que lo que quieren es llevar la herramienta... ...a sus clientes y dar esa capa de valor en los sistemas de gestión de servicios de TI... ...que ya están implantados, evidentemente. Hemos hablado de la evolución de Obsidian en el mercado, pero ¿cómo evoluciona como herramienta? ¿Qué destacaría en el desarrollo más inmediato? Bien, la herramienta, primero me gustaría decir que se ha diseñado desde una base muy sólida... ...a nivel técnico, pero también a nivel normativo. O sea, nosotros nos hemos alineado desde el principio con la norma ISO 20000. Pero también me gustaría destacar dos aspectos. Lo que es presentación, al final el objetivo principal de nuestros clientes es obtener un dashboard... ...indicadores de información que sea fácil de interpretar, muy visual, con lo cual la parte de presentación es importante. Pero luego también estamos utilizando técnicas de inteligencia artificial, como Data to Text, Machine Learning... ...que están potenciando la parte predictiva de la herramienta. En este salón tenéis la oportunidad de escuchar dos ponencias de consultoras nuestras. Una se está realizando ahora mismo, pero espero que la cuelguen en la web y la podáis ver... ...que es de inteligencia artificial aplicada a gestión de servicios de TI. Y mañana, otra compañera nuestra, Débora Nicolau, va a hacer una presentación... ...sobre cómo diseñar un dashboard paso a paso para obtener SLA en tiempo real. Ahí os daréis una idea más clara de lo que es Obsidian. Muchas gracias.